En mi casa, pero la vida, me voy enseñando cuantas cosas a llamarcas Y que lo dulce es apenas un pasajero Y que lo olvido, es lo mejor puesto, no somos sinceros Pero la vida, me voy enseñando cuantas cosas a llamarcas Y que lo dulce es apenas un pasajero Y que lo olvido, es lo mejor puesto, no somos sinceros Agonía, llame esta canción Siempre haciendo lo posible, porque no se vayan contentos Y complacerlos al máximo, cantándoles un pedacito de canción a cada quien Y que todos se vayan a gusto Y lo más importante, porque ese no es el trabajo Y mi trabajo es, de que ustedes se vayan felices Porque yo me siento bien, sabiendo que ustedes se van bien Si supieras el dolor que me causa esta agonía por no tener tu cariño Tus pupilas mirarían por un poco de ternura Pero la vida, me voy enseñando cuantas cosas a llamarcas Y que lo dulce es apenas un pasajero Y que lo olvido, es lo mejor cuando yo somos sinceros Que la vida, me voy enseñando cuantas cosas a llamarcas Y que lo dulce es apenas un pasajero Y que lo olvido, es lo mejor cuando yo somos sinceros ¡Suscríbete al canal!